La elección de hoy. Amigos míos, hoy quiero hablar de la inmensa necesidad que tiene la gente que quiere que este país cambie, la gente que no quiere seguir viviendo esto que estamos viviendo, la gente que está asqueada de la corrupción en Venezuela. Para que este país cambie, los partidos tienen que entender que tienen que bajarle un 2 a sus intereses particulares que pudieran ser legítimos, pero los intereses del país están por encima de los intereses de los partidos. La experiencia en que en el año 2021 perdimos 14 gobernaciones de Estado, cosa que la gente tiene memoria corta. En el Estado Lara, Henry Falcón perdió la elección porque el G4 le sacó un candidato que sacó el 11% y Henry Falcón perdió por el 7%. O sea, no le ganó el chavista, lo hizo perder el del G4. En Maracaibo y en 16 municipios del Estado Zulia, el G4 no quiso hacer primarias, impuso sus candidatos, poniendo el riesgo y con una actitud antidemocrática ante la población. En el Estado Táchira se perdió la gobernación que dirigía Lady Gómez porque el G4 le puso un candidato y ahí tiene esa gente un gobernador chavista, a Freddy Bernal, nada más y nada menos. Entonces, yo les pido, por favor, a ustedes que tengan memoria, que tengan memoria, porque hay gente que cree, sobre todo lo del estatus quo, Zuliano, que tenemos un estatus quo, que se les olvida las arbitrariedades que se cometieron en el país y las arbitrariedades que se cometieron en el Estado para imponer candidatos de espaldas a la voluntad popular. Entonces, ahora vamos a una primaria. Este desfalco que ha cometido contra Venezuela ha sido brutal. ¿Y cómo vamos a hacer para resolver el problema? Todos sabemos que es como un cambio de gobierno. Entonces, tiene que haber una unidad absoluta. Hay un pleito por quienes van a encabezar la comisión de primaria en el Estado Zulia. ¿Cómo eso va a ser para pelear? Los partidos quieren tener ventaja. No puede ser, en nombre de Dios. No puede ser. Respeten el dolor de la gente. Y cuando hablo de partidos, hablo incluso del mío. Aquí tiene que haber una comisión de primaria independiente, absolutamente independiente y prueba que no jale la sardina para favorecer a ningún candidato, que jale la sardina para favorecer a un proceso democrático y que ese proceso democrático sea exitoso y que al ser exitoso pueda obtenerse de allí un candidato que pueda ser ganador, que pueda cobrar la elección y que después tenga el sentido común para poder gobernar un país con tantos problemas y con un chavismo que representa cuatro millones de personas que no pueden ser perseguidas ni aisladas ni tratados como leprosos, porque eso no une, eso desune y eso puede crear los mismos conflictos que tiene Perú, que no da pie con bola, que no tiene tranquilidad como país, porque los políticos peruanos son unos agayúos. Me disculpan la frase popular, la frase coloquial. Les recuerdo, mis queridos amigos, a los periodistas, muchos periodistas amigos míos que tienen poca memoria, muchos empresarios amigos míos y los políticos, claro, nunca van a tener memoria para lo que no les conviene. En el Zulia, el G4 impuso a la fuerza 16 candidatos a alcaldes, 16 los impusieron a la fuerza. Ojalá que ahora, con esta primaria, no vuelva a ocurrir tamaño desanizado, tamaño disparate y tamaño acto antidemocrático. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.